El jugador tiene contrato con nosotros, si lo limpian lo necesitan, que la junta directiva entonces o alguien de su junta directiva hable con la junta directiva de Lobos y veamos a qué acuerdo entonces podemos llegar. Eso es lo que nosotros le recomendamos al jugador y yo tuve una plática telefónica con el jugador de Madrid y le dije, le dije claro que el equipo es de la UPN y que tiene contrato con nosotros, pero también es bien complejo que un jugador se sienta cotejado, voy a decir la palabra, no son sacados, cotejado por un equipo grande y que nosotros querramos cortarle las alas, en ningún momento se trata de eso. Nosotros como en la madurez que tenemos como personas vemos dónde están sus posibilidades, porque también no solamente es su mejora salarial, debe de verse también la mejora deportiva, en qué le va a contribuir a él en su formación el irse a un equipo de esos, porque generalmente tuvimos una mala experiencia con el hermano de él, Jairo se fue y nos lo devolvieron hecho un palo completo, porque no tuvo la oportunidad de jugar, entonces un jugador no tiene la oportunidad de jugar, prácticamente lo estamos matando deportivamente. Entonces eso es también nosotros lo que no queremos que le pase a un muy buen jugador que hay en el fútbol hondureño y que es un prospecto para cualquier futuro que haya. Lo primero que yo siempre he buscado y promovido es la promoción del jugador, el crecimiento y yo pienso que ir a Olimpia eso es, promoverlo. Sin embargo, él tiene contrato con el equipo y tendría que ser la parte administrativa del equipo, o sea, los directivos que deberían de ponerse de acuerdo en ese sentido, mientras tanto Carlos sigue trabajando acá.